Les vamos a mostrar el carrete Rapala Titanium 5000. Es un carrete para agua salada de 5 valeros. Trae una manivela ergonómica súper cómoda. Trae una capacidad de frenado de 10 kilos. El cuerpo es de aluminio. Este carrete no viene con palanca de freno. Este trae antirreversa inmediato. El cambio de manivela no es a través de una perilla como otros carretes. Este lo que se hace es darle vuelta en sentido de las manecillas del reloj para liberar la manivela y posteriormente colocársela del otro lado. Una vez que está colocada, se gira como si estuviéramos recobrando. Y posteriormente sujetamos, apretamos y listo. Este carrete es bastante robusto. Aquí lo pueden ver, por ejemplo, el aro viene reforzado. Si lo comparan con otros de características similares. Es una excelente opción para la pesca de playa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!